Mucho contenido político-judicial hoy con esta nueva denuncia ahora de Bonadio contra Intendente. Sí, se mete de nuevo la justicia y la política, podemos hacer una mezcla ahí. Sí. Porque llega una denuncia, no una denuncia, una denuncia que fue en el 2016 hecha por el gobierno actual. Sí. De un periodo 2013-2015 de manejos de fondos destinados a la reconversión y modernización del manejo de la basura en los municipios. Sí. Se transfieren fondos a municipios y muchos de estos intendentes que hoy procesa Bonadio son 92 intendentes de distintas provincias de la Argentina. La mayoría de la provincia de Buenos Aires, muchos de los cuales están compitiendo hoy para intentar volver a aquellos que perdieron la elección en el 2015 y otros que quieren competir por un cargo mayor en alguna de las listas de la oposición, sobre todo el peronismo. ¿Y cuál es la denuncia, Jorge? La denuncia es el manejo irregular de fondos, unos 600 millones de pesos que se destinaron en distintas provincias, provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz, para poder modernizar el sistema de manejo de basura. La basura, sabemos, es uno de los costos fijos que tienen los municipios, quizás más altos, junto con el pago de salarios. Claro. También la basura siempre trae mal olor, la basura siempre se presta para que haya manejos turbios con los fondos, porque son contratos, ¿cómo se puede controlar lo que pasa con la basura? Solamente tenés que ir un poco a lo que ocurre en algunos países de donde venimos, Italia, es donde la basura siempre se ha manejado con la ligazón directa con la mafia. Aquí no podemos hablar de eso ligeramente, pero hay empresas que manejan la basura y que están manejadas o directamente relacionadas con algunos gremios. Esto tiene que ver con cifras muy, muy, muy altas. Con Moyano, por ejemplo, de gremios de camioneros. Moyano está en el caso de camioneros, pero esto no lo involucra a Moyano. No lo involucra a él. Esto no tiene nada que ver con Moyano, estos son manejos que se hicieron de fondos que discrecionalmente otorgaban la jefatura de gabinete y hay ya tres ex jefes de gabinete que están procesados en esta causa. Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Aval Medina. Hay otros siete funcionarios más de la jefatura de gabinete relacionados directamente con el manejo del medio ambiente que también están involucrados. Y ahora... La jefatura de gabinete mandaba millones de pesos a estos intendentes para que hicieran... Para que se hiciera una reconversión y modernización del tratamiento de los residuos. Y Bonadio sospecha que no. Lo que dice Bonadio es, después de las investigaciones que se han hecho en los últimos tres años, se llega a la conclusión de que no se hicieron las obras, los fondos fueron utilizados para otro destino, que no hubo un control adecuado del flujo de fondos por parte de la jefatura de gabinete y de los funcionarios que tenían que controlar el gasto que se hacía con esos fondos. Es decir, hubo un desmanejo, según Bonadio, discrecional de 600 millones de pesos que causaron un perjuicio muy importante para el Estado. ¿Y a un intendente habló de los procesados? Habló el peronismo. Los intendentes hasta ahora no han dicho nada, pero sí habló el PJ de la Provincia de Buenos Aires acusando al gobierno de, cambiemos, de utilizar esto como un carpetazo en medio de la campaña electoral. ¿Por qué lo hace? Porque hay 32... Una carta. Es una carta pública, un comunicado que hizo el PJ de la Provincia de Buenos Aires, porque hay 32 intendentes de los 92, 32 son de la Provincia de Buenos Aires. Hay ex... te doy algunos nombres. Sí. Está el Barba Gutiérrez, por ejemplo, el ex intendente de Quilmes, un hombre fuerte del conurbano de la Provincia de Buenos Aires, sindicalista de la UOM, que intenta volver, recuperar espacio y poder. En un momento estuvo enfrentado Aníbal Fernández, pero vos sabés que la política muchas veces los termina juntando a los enemigos para tratar de encontrar un camino común. Bueno, ahora están unidos en una causa, la causa de la basura. Hay otro intendente que es Durañona Ibedia, Durañona, intendente de San Antonio de Areco, que pretende ser candidato a gobernador en la Provincia de Buenos Aires. Él también está procesado. Y está Daniel Capitanich, hermano de Jorge Capitanich, que está procesado en esta causa. Y Daniel Capitanich era intendente en una ciudad, en un partido de Chaco, se llama Campo Largo. Hoy Capitanich es vicegobernador de Chaco y está involucrado en esta causa. Hay otros cuyos nombres para el público mayoritario son muy desconocidos. Hay intendentes de Tapalqué, de Enderson, algunos aliados a Cambiemos, porque no todos son peronistas. Hay algunos hombres que vienen, que se aliaron en su momento de origen peronista al PRO y que ocupan algunos cargos en distintos organismos de la Provincia de Buenos Aires. Bien. Bueno, el peronismo bonaerense acusa al gobierno por esto, como parte de un carpetazo de campaña. Pero bueno, la causa seguirá su rumbo. La causa sigue, porque la Cámara Federal, cuando confirma el procesamiento de los ex jefes de gabinete, le da, de algún modo, la derecha a Bonadio y le permite seguir avanzando en esta investigación. Claro, 92 intendentes. Tenemos que pensar que son... Histórico, nunca se procesó esta cantidad de intendentes. Son elegidos por el pueblo. Son quienes manejan la plata del pueblo y, en este caso, manejaban cifras millonarias para cambiar algo que en los pequeños pueblos, Juan, es muy importante. Vos, nosotros que somos del interior de la Provincia de Buenos Aires, sabemos lo que significa la recolección de la basura. A faltar un hospital del pueblo. Exactamente. Y cómo la reconversión de los sistemas de recolección de basura le mejora la calidad de vida a muchísima gente. Bueno, en algunos municipios que tenían que reconvertir, esto sigue, se siguen acumulando los residuos como en el pasado. Es decir, estas grandes montañas de basura donde no ha habido ningún sistema de separación de residuos, de reciclado, que era hacia lo que apuntaba estos 600 millones de pesos que se esfumaron, se fueron a la basura, Juan. No sé si a la basura, por una casa a lo mejor también. Algunos bolsillos también serán enriquecidos. Gracias, Jorge. Al contrario.